También voy a introducir a Jimmy, ya que lo he hecho con el resto. Jimmy es uno de los mayores expertos de España y el extranjero de turismo, que tuvo además la suerte de escribir un libro que se llama Desconexión digital cuando empezó la pandemia. Justo cuando empezó. Creo que es fantástico. ¿Cómo veis el futuro de esa sociedad que a lo mejor trabajará tres horas, no sé, tres días a la semana, ¿no? Y teóricamente nos quedarían cuatro. Primero, ¿qué puede pasar con el turismo o cómo la gente gastará el tiempo de ocio? Porque es un reto para el sector turístico cómo adaptarse a esta nueva sociedad. Porque al final, turismo es igual a sociedad. Entonces, ¿cómo evoluciona la sociedad? Será turismo. ¿Cómo veis vosotros cómo podría ser ese turismo? ¿Qué significa aburrirse? ¿Qué significa entretenerse? ¿Qué significa divertirse? No tiene pérdida. Aburrirse viene de aborrendo. Sácame de aquí. Sácame de aquí porque no puedo con el labio. Ponme otra. Cualquier cosa. Divertirse es cuando vas con el coche y te divierten. En vez de encontrarte con la vida, te llevan y te despistas y tal. Y entretenerme. Tenme entre. Sácame también, ¿no? O sea, esa fuga de descarada. No que no, yo creo que el ocio, si hay una expansión de la conciencia, que para mí yo la tengo clara, lo que es la conciencia. La conciencia es la, lo dice el diccionario, conciencia es ciencia sobre sí mismo. Es lo del oráculo. Conócete a ti mismo y conocerás al otro. Si no te conoces a ti mismo, del otro conocerás el traje, pero no lo que hay de mí. Entonces, yo creo que cuando, si la conciencia y la gente empieza a tomar, a darse cuenta de las ventajas que tiene, porque alguien dice, conocer al otro es perceptividad. Esto es el lado de su también. Conocer al otro es listeza. Conocerte a ti mismo es sabiduría. Conquistar al otro es fuerza, poder. Conquistarte a ti es fortaleza. Entonces, me pregunté en que si esa conciencia empieza a haber más y más gente contaminada, maravillosamente contaminada, de apreciarse a sí mismo y de quererse, y de que, bueno, yo creo que a todos los demás, los de los ocios, ya de ese me paro. Porque no va a haber falta, y yo también, los del restaurante, vía, no tiene sentido. De modo que yo creo que, afortunadamente para todos, somos cada uno de un color. Unos tenemos la gracia de la cocina, otros la gracia del pensamiento, otros la gracia de tal, y bienvenida a esa diversidad. Pero, de alguna manera, sin olvidarse de que la, lo que decía este libro de Jesús, ¿no? Escribo este libro sobre Jesús hombre, porque veo que todos, la gente vive en la epidermis de la fe. La gente vive en la epidermis de la fe. Y las personas vivimos en la epidermis de la realidad. Es confortable que tique, que ponme otra, que tal, que trabajo, que trabajo. Yo creo, yo creo que hay que crear una educación de quitarle el miedo al trabajo. Yo creo que el trabajo, lo que hay que decir es cuando un hijo te pregunta qué vas a hacer, pues no como a mí, que querían un académico en cielo, frío, calor, una tendera y un sastre, había que haber un académico en la familia, ¿no? Así me fue. Les engañé, les engañé durante cinco años. Así, a la gente lo que hay que decir es, sé tú, saca tu mejor versión. Y si quieres ser geólogo y no da un punto duro, pues aguántate, porque no vas a trabajar en tu puta vida. Vas a estar todo el rato con el pica piedra y tal. Porque esa sería la educación, creo yo. Es un sueño, no atropía, no funciona. Pero puestos a decir cosas con sentido. Y otra cosa que para mí me ha ayudado muchísimo, está esta preocupación del sentido de la vida. El sentido de la vida como si fuera neurociencia. O sea, una cosa es la dirección de la vida, bombero, torero, astronauta, y otra cosa es el sentido. La dirección es infinita. El sentido, para adelante o para atrás. ¿A favor de la evolución? ¿O un plan reptiliano tirando para atrás? O sea, eres un ser humano, tío. Responsabilízate. ¿Ve?